Original, original muy buena La verdad es que está muy buena, muy buena Está buena, nunca la había probado La verdad es que me ha sorprendido porque tiene un sabor muy suave La mala sensación que te puede quedar después del esfuerzo físico te la quitas La cerveza viene de lujo Ingredientes naturales Te choca, que sobre todo te pone que son ingredientes totalmente naturales Salset 00, la puede tomar todo el mundo Están fresquitas, está genial Reconfortante Después de sufrir, lo mejor que habéis podido inventar Tengo más tu isotónica y divinamente, la verdad